Vamos, si, que es esto, que es esto, que le ha pasado, no le ha pasado, no se que demonios le ha pasado, que no le he pasado tío, que tengo que pasarlo, me cago en 10 Hola, 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 muy buenas robichonas y bienvenidos a un nuevo video de Roblox navideño en el canal estamos en un nuevo escape, un nuevo escape de Santa Claus Si, tengo muchas ganas de jugarlo porque estamos ahí, ahí palpando la navidad chicos, es que ya, ya huele del aire a Santa Claus, ya se va dejando sus pedetes y sus cosas por el aire y ya se va notando Bueno va, en fin, vamos chicos a un nuevo video de Roblox, así que la gente que le guste Roblox como siempre, que cada vez estoy más contento con Roblox No se olvide de dejar ese like, ese poderoso me gusta, ese poderoso like que a mi tanta ilusión me hace y que me ayuda a mi a saber que os está gustando, que os está gustando Roblox Chicos, recordad que abajo en la descripción tenéis todos los videos de Roblox por si todavía no los habéis visto, los tenéis en la descripción y si eres nuevo suscríbete para no perderte ningún video más Venga chicos, vamos a por el primer nivel de este escape, que aquí parece la bandera italiana o la bandera de México, porque depende de como se mire puede ser una u otra Y vamos a por ello, son 20 niveles, vale chicos, bueno me parece que son 20 niveles, lo he leído en la descripción y creo que son 20 niveles ¡Hoy va! No sé yo, eh, no sé yo si fiarme, no sé yo si fiarme de eso, bueno, recordad chicos, muy importante también esos Rob y suerte Para, no, me he confundido completamente tío, esa sabía, sabía que la iba a perder, no os olvidéis de los Rob y suerte para, pues para, vamos, ojo, ojo, ojo Mira, al menos aquí dice donde te has dado, hop, ok, vamos a darle para acá, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vale Ahora vamos a ir a la esquina, a la esquina, no, en serio, tantos, tantos lados me he dado Cago en la leche tío, en serio, que me estás contando, vamos a ver, por aquí, no, en fin, en fin Oye, que mono que es que se abran las puertas y todo, queda super guay No tío, pero que te pasa Robichuelo, que te pasa, a ver, concentración, concentración por favor Ahora, ahora va mejor, ahora mejor, vale, 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 sí señor, vale, 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 ya está, la concentración ya está hecha La concentración ya está hecha, que no nos preocupemos, vamos al nivel número 2, parece Hitler tío White, santa, se ha vuelto malo, vale, bueno, eh, vale, por aquí, vale, ojo que esto va por aquí Vale, 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 hay que llegar hasta lo, uf, se estaba mirando, se estaba mirando a donde no debe Ah, vale, mira que me lo estaba oliendo, eh, mira que me estaba yo, me estaba dando a mí a la nariz Que los regalos eran, eran, eran malos los regalos, vale, pues no nos preocupemos por los regalos Vamos a ir tranquilamente, oh, cuidado que se muere ese hombre Ok, no hay ningún problema ahora, no tenemos ningún regalo por aquí, no tenemos ningún regalo por acá Vale, perfecto, ojo, 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 hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, op, vale, 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 vale Vale, por aquí, ojo con estos, cuidado, saltamos por aquí, y este, vale, facilito Este nivel ha sido facilito, ha sido un pequeño fallo ese del inicio, pero bueno, vale Otro más, ¿a quién tenemos por aquí? Oh, qué bonito, Candyland, vale, pues vamos a ir por aquí por los, eh, eh, muñequitos estos de, ¿cómo se llaman? Uy, esto qué es, esto es un checkpoint Uy, esto es el nivel ya, ¿en serio? Los de, ¿cómo se llama? Se me está olvidando el nombre Ay, ¿cómo se llaman los muñequitos estos? De, 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 de No lo sé, tío Vale, oye, ¿nivel 6 ya? ¿En serio? Bueno, pues perfecto Por aquí no es, ¿verdad? Bueno, da igual, de... Es que lo tengo en la punta de la lengua, tío, y no me sale el nombre De, 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 de ¡Ah! Poner en los comentarios, porfa, de qué son los Las galletas esas Dios, no, no me sale, bueno, da igual Voy a dejar de pensar en eso, que si no, al final La voy a liar, ok, bueno, estos niveles Parecen cortos Aunque, bueno, a lo mejor se complican, vale, nivel 7 Ahora vamos para acá Yo recuerdo, eh, el, el de la Bruja me parece que era, el, el escape de la De la casa embrujada, de la bruja troll Eh, ya sabéis que en la descripción está la lista Y por ahí tenía que estar, en algún sitio Eh, los niveles eran Como toda esta sala Y cada nivel era así, o sea, no había, no había checkpoints Entre medias, vale, por aquí Perfecto, nivel 7, nivel 7 Son 20, tío, ¡oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué demonios ha ocurrido? A ver Ah, que hay que ir por... ¿Dónde estoy, tío? Eh... No sé qué ha pasado Y esto, esto, o sea, ha ido por aquí No sé, no sé qué demonios ha pasado, tío Yo por aquí no he pasado antes Eh, ¿a dónde estoy yendo? Pero, 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 si Santa Claus está aquí ya Santa Claus No entiendo lo que acaba de ocurrir aquí ahora mismo ¿Dónde te crees que vas? ¡Mua, ja, 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 ja! Vale, que por aquí no es, ¿no? Vale, oye, Santa Claus Déjame salir Hijo, hijo mío de mi vida Eh, eh ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? Pero, pero si acabo de saltarme todo Nivel 8 ¿Eh? Bueno, no, no, no sé qué demonios acabo de hacer No sé qué demonios acabo de hacer Pero, pero, pero Me he saltado un montón de niveles O sea, no, no me he saltado un montón de niveles Porque En realidad pone que estoy en el 8 No sé, ¿qué ha ocurrido? No sé si realmente por el camino No sé, no sé Bueno, lo veré en la repetición A lo mejor sí que tenía sentido Y yo qué sé La cabeza toca un checkpoint O cosas así que a veces pasa Pero, pero esto No sé, ha sido, ha sido raro Bueno, seguimos por aquí ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito el iglú! Vale, nivel 9 A ver, ¿ese hombre cómo se llama? El que se acaba de caer Creo que se ha caído ¿Dónde está? Ah, no, está por allí No veo su nombre Ah, vale, sí Este es No sé qué Bueno, un número muy largo Vale, sí Está en mi mismo nivel Está en el nivel 9 Vale, pues nada Pues ¡Hola! ¡Hola! Metido dentro del iglú Como veis Vale Ok A ver, este hombrecillo Vamos a Vale, que por aquí Por aquí te caes Eso es lo que estaba pasando ¡Hup! Ok ¡Hup! ¿Vale? 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 Uy, no ha sido tan complicado Y este hombre se ha caído todo el rato Pero bueno, tampoco era para tanto ¡Hombrecillo mío de mi vida! Ok No sé si ya tengo ya práctica con los escapes Pero Pero realmente ya voy la mitad ¿Sabes? A ver, compañero ¿Qué te pasa? Yo te dejo Bueno, a lo mejor están con el teléfono móvil Que el otro día he descubierto que se puede jugar con el móvil Está muy guay, por cierto Lo de jugar con el móvil Y a lo mejor están con el móvil Y es más complicado No lo sé No he jugado nunca con escape con el móvil Creo que puedo subir aquí directamente, ¿no? A ver A ver A ver ¡Déjame! Ahí está Perfecto Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos escaleras Oye, oye, oye Oye, esto está muy bien Vale, nivel 10 Superado yo creo ¡Ja! Oye, esto está yendo muy bien, ¿eh? Hemos empezado un poco mal Pero ya estamos en el nivel 11 Ok, ¿qué dice? Eh Vale Vale, para regenerarme hay que tocar el botón Esto me mata, ¿o qué? Ah, no Para, ok Vale Pues venga, vamos ¡Vamooos! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Opa! 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 No sé qué cojones ha pasado aquí ¡Déjame salir! ¡Estoy debajo! Vale, ya está Eh ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hola, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pero, pero, da mal rollo ese hombre Que flipas Vale, y ahora por dónde voy, amigo mío De mi vida ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Esto está un poco raro, ¿no? Vamos ¡Salta! ¡Uy, chaval! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero esto qué es? ¡Uuuh! ¿Hola? Ah, vale Nivel 12 Muy bien Ok, nivel 12 ¡Qué cosa más rara, muchacho! Ok Vamos por aquí por la bolita esta de nieve Aquí el este que no me es el nombre Que no sé muy bien por qué no me sale el nombre Si yo esto lo he sabido siempre ¡Gengibre! ¡Gengibre, no! ¡No, mierda! ¡Gengibre, no! ¡Son galletas de jengibre! Sí, 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 sí Creo que son galletas de jengibre Creo que sí, creo que sí Vale, estamos ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? Oye, eh Chicos ¡Ah! ¿Qué demonios está pasando? Iba a decir que me puséis en los comentarios Los regalos que os traiga Que os traiga Papá Noel Eh, mañana, ¿no? Me parece que mañana, no sé qué día voy a subir esto Realmente creo que es el 24 O el 25 No, el 23 Creo que es el 24 Bueno, el caso es que Eh Ponerme en comentarios las cosas que os ha traído Papá Noel ¿Vale? Creo que es el El 23 cuando subo esto Pero bueno Vale, nivel 13 Creo que sí, ¿no? 13, 13, sí 13 Ponerme en comentarios ¡Oh! ¡Lol! Chaval, esto nunca me lo había Nunca me había pasado esto En ningún escape Vale, vale Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí En plan super velocidad es nuevo Vale, ¡vamos! Ok, ok, ok Esto para mí es difícil Bueno, difícil Nuevo Vamos ¡No! ¡Ah! Mira, se ha quedado otro aquí Estamos aquí todos los dos Espachurrados ahí Con la parte de esta nieve Ok, aquí está todo el mundo, ¿eh? Este parece que es complicado Y yo ¡No! Ostras, este es complicado, ¿eh? Estamos todos en el nivel 13 Fijaos que tenemos Estamos uno Estamos seis en el nivel 13 Ostras, Pedrín Vale, vale, vale Ok Ok ¡No! ¡Eeeh! ¡Me he aguantado! Venga, oye Tenemos que superar esta parte, ¿eh? Yo creo que esta es la parte Siempre hay una parte complicada En todos los escapes Siempre me he encontrado Con una parte compli... El problema es que Si me doy contra alguien Pierdo la velocidad, tío Siempre me he encontrado En todos los escapes Una parte más difícil que otras Así que Tiene pinta de que esta es La de este ¿Vale? 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, 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 sí Ostras, ostras Esto es muy largo, ¿eh? Esto es muy largo ¡No, no, no, no! ¡Ostras! Es muy largo Pero casi me lo paso Me han faltado dos saltos más Dos saltos más Y me lo llego a pasar Vale, vale, vale Uff, chaval Vale, vale, ok Ya lo tengo ¿Vale? 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 Ahora va para acá Ahora va para acá Ahora va para acá Vamos Perfecto Ahora va en el centro Y luego es Luego es ¡Aquí! ¡No! ¡Eeeh! Casi Derecha, izquierda, derecha y ya está Vale, vale ¡Vamos! ¡Uy, chaval! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente Vale, saltamos aquí Vale, saltamos ¡Cuidado el palo! ¡El palo! ¡El palo de mierda ese! Aunque creo que lo he atravesado el palo Pero me ha despistado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está buena, es buena, es buena, es buena, es buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero por qué ha hecho eso! ¡Pero me ha girado toda la cámara! ¡Lo tenía! ¡Iba súper recto! ¡Que sí, ahora sí, que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, que es esto, que es esto Que le ha pasado, no le ha pasado, no se que demonios ha pasado Que no le he pasado tío, que tengo que pasarlo, me cago en 10 Ala, 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 que fallo Ala, que fallo, y no se cual es el bueno Ay va, creo que este No No he tocado el checkpoint No he tocado el checkpoint No he tocado el checkpoint Oh, 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 que se podía parar Yo estaba todo el rato apretando con el dedo Y se podía parar, ojo que estamos en el final Vamos Oh, chaval Vale, ya sabemos que ese primero no es Y este, este tampoco Pero bueno, ya estamos en la pantalla número 14 Nos hemos pasado seguramente la que es la peor de todas Así que, oh, bien Perfecto, vale, pues pantalla número 15 Ok, pantalla 15 que es Pues, pues Es una de las cosas que he hecho un montón de veces Y no se porque he saltado como acabo de saltar En fin, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí está, perfecto Si ya decía yo que esto Oh, mira que bajo este Está ahí en un cubito de hielo Ok, nivel 16 Voy a acercar un poco a la cámara Que si no, no lo veo bien Ok, vale Tiramos por aquí Tiramos por aquí A ver si vuelven a ser un poquito más fáciles De momento, de momento parece Parece que sí De momento Vale, aquí en la bolita esta de nieve Bolita de nieve Bolita de nieve Bolita de nieve Vale, bolita de nieve Y cubito de hielo Casi pierdo en el más fácil Ok, nivel 17 Vale, ¿y esto qué es? Vale, esto Me he dado en el techo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ostras Ah, va solo además Vale, se mueve solo Y además me he pegado en el techo Ah, qué bien Hop Uf Uf, 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 uf Espérate que aquí no se controla muy bien el salto Este, vamos a ver qué le pasa a este Espérate que creo que si me quedo quieto puedo pasar por la tela Espérate que creo que puedo, eh Porque por aquí al menos sí que se puede A ver, me voy a quedar quieto Quédate quieto, 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 quieto Vale, perfecto Se puede, no saltando ¿Vale? Bueno, a lo mejor estoy saltando Pero he encontrado todo el truco, eh Vale A ver qué toca ahora A ver qué toca ahora Ay, 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 no sé qué toca ahora No sé qué toca ahora Vale, toca pasármelo, ¿no? Estamos en el lado ¡Ah, amigo! Mira dónde estamos Estamos en la zona de las cacas De este hombre Mira todo el culo, chaval Se está cagando en todo En fin, vale Nivel 17 Y llegamos al nivel 18 Nivel 18 Nivel 18 Ahí está Nivel 18 Ok Vale, esto es como en plan random Venga, venga, vamos Ya está Vale, ok Vale, aquí parece que no me puedo caer Aquí sí me puedo caer Vale Bien, bien, bien Hemos avanzado un poquito A ver si aquí me puedo caer Sí, aquí me puedo caer Ojo Vale Aquí creo que no me puedo caer Aquí sí me puedo caer Vale Perfecto Nivel 19 Oh, estamos en el nivel 19 Sí, señor Vale, ¿qué hay que hacer? Saltar, ¿no? Saltar mucho Por lo que veo ¡Hop! ¡Ostras! Ostras, pero saltar un montón Vale, último nivel Y es de salto De salto con cosas raras, tío Lo normal es que Lo normal es que los últimos niveles Fueran como llegando A la boca de Papá Noel O algo así Pero esto es un poco raro A ver Joder, además no se ve Espérate, creo que se pueden bajar Los gráficos Y eso Eh Graphic Mode ¿Dónde están los gráficos, tío? Mose Manual Manual Aquí, aquí, aquí Graphic Quality Si bajo los gráficos Creo que ya no brilla Vale, ya no brilla Se ve un poco mejor ¡Hop! 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 ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! Vale, puedo poner otra vez Los gráficos a tope Vamos a ponerlos aquí En modo 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 Automatic Ahí estamos A ver, por aquí No, hay que tirar por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a subir por aquí la montaña Vale, 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 vale ¿Dónde están? ¡Checkpoint! ¡Ya está! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hemos escapado de Santa! Lo pone aquí Ya podemos conseguir nuestro logro Y podemos conseguir nuestro colorcito ¡Oh! Tenemos un logro obtenido Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Que dejéis un montón de metas arriba Recordad que tenéis en la descripción Todos los vídeos de Roblox Si queréis, si es nuevo, te podéis suscribir Para no perderte ningún vídeo más ¡Oh! Si tengo una a la delta y todo Pero si tengo una a la delta ¿Cómo consigo la a la delta, por cierto? ¡Ah, no! Que es un regalo ¿Qué es esto? ¿Una mina? ¿Qué demonios? Ah, sí, sí, sí que lo tengo Sí que lo tengo Pero, pero ¿y cómo lo utilizo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Usa la a la delta! Bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis vuestra manita arriba Que si no os suscribete Para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pare por dos! ¡Pare por dos! ¡Cuatro, uno!